Música Muy buenas a todos ciudadanos de Liberty City Bueno no, es nuestra ciudad, no se va a llamar Liberty City Oh que bien empezamos, empiezan atropellándome ¿Tú lo has visto? Yo si ver, tú atropello Yo veré helicóptero, tú helicóptero, tú parar, parar, baja, baja Sí, así me gusta, así me gusta, tú baja Tú baja, tú baja Casi coge me atropella Eso sí, un aparcavo ahí Oh Dios Yo poder disparar Este helicóptero, me parece bien Oh tenemos dos estrellas, son los famosos Todo esto que sea por alá Aquí Falcon 1, nos disparamos a hacer otra pasada ¿Cómo es que Falcon 1? Eso es un insulto No, ese ser que tú... Dejalo ¡Otro helicóptero! Otro helicóptero es el enemigo seguramente, tenemos que derribarlo como en Afganistán Ah no, ese ser cabrón que atropellarme, a por él Vamos a ir a por él ahora mismo, no puede seguir vivo Si sigue vivo yo no estoy contento ¿Se hará lo mismo que que va en manos de Falete? Sí, exactamente Tú lo has entendido bien Ojalá pudiéramos coger aviones Ah no, que ya sean nuestros Guía Venga, vamos con un coche de policía Menos mal que es de guía Puta Y si fuera de noche, te la metería como un porche Braff 2-0-0-8 Mira, este es nuestro rival, tenemos que hacerlo morir Para que pare de sufrir Yeah, tengo poca vida, seguro que se me queda metida Yo tengo un chaleco blindado, para que ni una bala, para que no puedas decir que me han dado Yeah Barra 2-0-1-3 Espero que no te lo tenga que repetir otra vez Saltado Yeah, que pedazo de salto hemos pegado Dios Este es como el de 0-0-8 Aparcado Yeah Aparcado Este es nuestro enemigo, tenemos que darle porque es un bandido Gía, el coche arde, tírate por ahí, por el palate Si te gusta el agua, espero que sí, porque no vas a salir de ahí Ven conmigo, vamos a matarlo Vamos a hacer kebab de hombre muerto en el agua Voy a comprar munición a tienda kebab de mercado negro Oh sí, si aquí va a haber una escopeta tirada, según dice el minimapa Oh, coche de policía, vamos a robar Oh, Dios mío, me han atropellado O autotropellar, como quieras llamar Hoy día he cogido un coche Me voy por ahí a llenar el buche Coño, que ton más rara la tienen, ¿no? Ve al médico Vamos, zorra Ya me he subido Espero que no se te olvide Toma esa cola, jodete, cabrón Míralo, míralo, míralo Oh, Dios Oh, Dios mío, se ve todo desde muy alto Oh, Dios Esto parece una película De A2008 Mira esa de abajo A ver, coño caído en el mismo helicotro Sí, somos nosotros Oh, Dios, oh Dios, oh Dios Vamos a morir No, 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 no Cinco horas está quedado Hijo puta Está quedada Como si hubiera estado ¿Todobro? Te le costuro ya pita Eso significa que va a explotar Es que va a hacer boom Hostia hostia ¿ Three��는? ¿Todobro,地? ¡No! Que nos comemos la pared Oh, Dios mío Nos hemos transportado de repente ¿A ti parece normal a mi no? A mi parece normal Pues para mi nada es normal en este mundo ¿Tú entiendes? Oh dios Oh dios Oh dios Mira mira ahí están haciendo carreras debajo Con coche, con camión, con moto Con todo, con todo un poco Están haciendo carreras El helicóptero de enfrente debe morir Vamos a ir a por él ¿Tú entiendes? ¿Tú no hablas? ¿Tú ser mudo? ¿Tú ser Harry Potter? No, yo ser aquí El que te va a hacer el kitty es kitty El que hacer es que te parte la boca El que te foca es que te parte la boca Y el que te foca es que te vuelva a partir la boca Oh dios Me caigo Yo me hundo con mi barco Mira como hago caída libre Mira caigo en cuclillas Y voy a comer Yo me hundo con mi barco Ah pues no, al final caigo en el agua Yo me hundo con mi barco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!